Uno de los tantos retos que han ocurrido últimamente en redes sociales tiene que ver con uno en TikTok que envió a una madre al hospital. Adolescentes le colocaron un balde en la cabeza mientras ella estaba haciendo compras en el supermercado irónicamente para su bebito, causándole daños físicos y también psicológicos. La policía a esta hora busca a los responsables e investiga este incidente como un asalto. Y Andrea León nos cuenta más sobre esta y otras tendencias que a esta hora circulan por TikTok. Los usuarios de TikTok continúan volviendo tendencia a peligrosos desafíos. Una sobreviviente de cáncer de 30 años denunció que sufrió un desmayo y otras consecuencias médicas después de ser víctima de un nuevo reto en el que algunos jóvenes toman por sorpresa a sus víctimas y les cubren la cabeza con una cubeta oval de vacío. Podría parecer algo inofensivo, pero para esta joven con epilepsia, que acaba de tener un bebé y tuvo cáncer, fue demasiado. Lana Clay Moraghan terminó en un hospital del sur de California. Ella dice que la broma la privó de aire y finalmente hizo que se desmayara y la llevaran de urgencia al centro médico. Además afirma que el incidente le dejó daños físicos y psicológicos, así como efectos secundarios neurológicos. Por otra parte, varias mujeres embarazadas están publicando fotos del agrandamiento de su nariz en la red social. Según los expertos, el agrandamiento de la nariz es un padecimiento que presentan algunas mujeres en estado de gestación como parte de sus cambios hormonales. En la nariz vamos a ver entonces, durante el transcurso de este tiempo con el aumento del estrógeno, que hay mucho mayor retención del líquido a nivel de la nariz. Y también existe mucho más descarga retronasal por el mismo tema del estrógeno. Nada para preocuparse porque usualmente la nariz vuelve a su forma y tamaño original luego de unos pocos meses. Eso es en la mayoría de los casos. Sin embargo, los expertos también nos explican que en raras ocasiones esa inflamación de la nariz puede estar relacionada con condiciones graves como la preeclampsia. Por lo que siempre se debe consultar con su médico especialista, como siempre decimos chicos.